Esto es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Manchester United contra la Juve. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Estos son los once responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Luxo trabajará con Juan Bisaca en la zona defensiva. Casemiro saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Un solo delantero y la tarea se le encomienda en Anthony Marcial. Así es como sale la becquia señora para el partido de hoy. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. A mí me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Juan Bisaca, Rafa Varane, Anthony. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Después de eso, ahora quedan con la pelota. Casemiro. No por nada, Bruno Fernández ha llegado a donde está. Hoy cosecha los frutos de su trabajo con notables cualidades. Una tremenda pegada. Conoce el fútbol como foco. No todos la meten como este. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Sí, desde acá parecía que rozaba el travesaño. Rabio. Danilo. Kostitz. Kostitz. La maneja Casemiro. Anthony. Balón para Casemiro. Jo. Bruno Fernández. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Kostitz. Y después de la entrada, la pelota lateral. Adrián Rabiot. Ahí está, lanzado el ataque del diventú. Puede ser bueno para Di María. Y lo hace... ¡Qué lindo Di María! ¡Qué definición momenta querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenía la defensa todo por delante, y sin embargo consiguió combatir. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Tiro! ¡Angelo Di María! ¡Puede ser bueno para Di María! ¡Laito! Vaya contundencia Deleva el ganas un rato nomás Ahora dos goles de ventaja Este es una jugada espectacular De Ángel de María Fíjate como busca la defensa Mete el pase en profundidad Para cada repetición Con qué fuerza le pega esa pelota Para que esta vaya derecha Y para dentro de la mano No hay más cancha Para que corra la pelota Así que la juegan desde el córner Córner al corazón del área Pésima noticia Se lo clavó en su propio arco Bueno estas son cosas que pasan Mario Habrá que tener muchísima rabia Para marcarse en propia puerta Imposible controlar todo El partido por ahora Dos a uno Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar Casemiro Marcial la recibe Por el costado El Manchester United se viene Esta chance Pero Rashford Esto pensaba que ya era el empate Para el United ¿Quién va a entender Que esto no fue hoy? ¡Vaya! 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 No quiero ni imaginar Todo indica Fernando Que esto terminará en gol Antony Christian Eriksen Bien pasado Este malón Acá hay peligro Una muy buena tapada Del arquero Va la pelota Desde el córner A la olla Bien El arquero En ese cabezazo Muy bien El delantero Mucho mejor Por el arquero Bruno Fernández Un maravilloso bloqueo Barça Barça Se viene a la olla El gol del empate Por fin llegó Le pegó Le pegó Fernando Conral El arquero Un claro ejemplo Que los equipos Superan las individualidades Se recuperan Para emparejar El partido Se fue por el costado La pelota Será el United El que tenga el turno De jugar al fútbol Con las manos Kostich Kostich Se viene ahora Abajo En el marcador El United Comiendo la pelota Víctor Lindelof Balón para Casemiro Antony Y ahí avanza Con las pelotas Se está vistiendo De genio Casemiro Está pidiendo Grito Que le pegue Han logrado Despejar el peligro Marcial Un arte Lo de Marcial Hablemos De gran destapada Mira lo que hace Estesni Adrien Rabio Dusan Blavitz Se queda bien Arriba Lo aprovecharon La presión ¡Gol! Lo que aventó Buena ventaja Bueno y vemos La jugada repetida Fíjate que Acá tenés Un ataque Espectacular Porque La presión Viene arriba Hace que el equipo Contrario Se equivoque Esa recuperación Fue muy pronto Y le quedó El espacio suficiente Como para Agarrar mal parado A la defensa Bruno Fernández Intercepta Y sale bien Con el balón Se termina La primera parte En Anfield Hoy ha aparecido De nuevo El angelito De María De la magia Que partido Más lindo El que ha jugado Bueno Fernando Siempre se ha dicho Que mientras más Prueba el arco Las oportunidades Serán mayores Este patió mucho Y consiguió Dos goles Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa De la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Se les escapó Nomás Robió Bien el arquivo Inicia Decide jugar en corte el córner Esa pelota Se va por el costado Hay lateral Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Habrá lugar Por la banda Para el United Se acercará El rival Con esto Cambia mucho el partido A uno Del empate Y no lo va a alcanzar Fernando Se les escapó Se les escapó Y encima Termina en gol La jugada Sigue el partido Con el United Que puede empatarlo Ahora Solo le falta uno Cuadrado Es todo De Di María Ahí aguanta El balón Y sigue Se viene Un tiro libre Para la veja señora Y el árbitro Que lo llame Le dice Que se calme Que una mano La tolera Tranquilo Dijo Porque la próxima Te amonesta Ahí va el área El tiro libre Casemiro Rashford Enorme recuperación Ángel Di María Es todo De Di María Ahí lo tienen El ejemplo De fútbol La asociación Bruno Fernández Ahí va corriendo Por la banda Bruno Fernández Disney Que detiene Esa pelota Después me explica En como Manchester United Decide hacer un cambio Al corte Del área ¡Gol! Llegó al final Lo que tonto Buscaron Ahí está La igualdad Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tipo De esquinas Así es Ahora Tenemos que decir La definición De cabeza Fue impresionante Para un partido Como el que estamos Viendo Un gol Maravilloso Como este El árbitro Que dice Siga Siga Para la lluvia Estupenda Estupenda La acción Para quedarse Con el balón Locatelli ¡Bum! Salió el disparo Pero se escapa Se le fue Un poquito La mano La intención Era buena Marcos Rashford Miren como maneja El balón En el ataque El Manchester United Rashford Bruno Fernández Quiere controlar Sancho ¡Lo entró! ¿Qué tal lo está Que tiembla? No lo puedo creer Este equipo Se acaba De poner En ventaja Y te digo Fernando Que si llega A errar Ese gol Era para Para mandar A Siberia Estaba muy cerquita Del alto Sí Emocionante Todo lo que digan Pero las defensas Son un desastre 5-4 Leandro Paredes Locatelli ¿Y la pelota ¿A quién le queda? Luxo Rashford Luxo Se animó Se animó a pegarle No le fue bien Tapó bien el balón Pierde la pelota La lluvia Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Ojo al centro De Sencho Tras el mal despeje Sigue el peligro Maravilloso El bloqueo No Papá Si no Era No Si no Este juego Es una invitación Para que lleguen A apurarlo De verdad La tranquilidad Es famosa Roosford Lo definen Todo acá Se termina El partido Con este tiro De esquina Cambio ahora Para la bestia Señora Levanta la pelota Ha sacado Bien ese tiro De esquina Un parquero Que se viene Pudo ser el gol Que definiera Todo Pero lo ha detenido Muy bien Tiro de esquina Al centro del área En la línea Lo ha topado Increíble Fenomenal Ha salvado el gol Y hubiera sido Y hubiera sido un desastre Para el grupo Si esa pelota Hubiese entrado Y no hubiera dado El empate Al cuidarse Que ahora se viene La remancha Se puede ser un desastre Se quedó ahí Mucho mérito Ahí está Bien sacada Ahí está bien sacada Quiere llegar el arco El primero El primero de la fase De la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Cuidado No nos relajemos Que quieren muchos partidos Por delante Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó 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 Gracias por ver el video.